Un beso, maitía. Te quiero. Abur, abur. Vale, Arturito, ya le has mentido a tu madre. No me sentía tan mal desde que le robé dinero para irme de fiesta a San Fermín. Los sicarios económicos trabajamos de diversas maneras, pero la más habitual es identificar países con recursos, como el petróleo o la mano de obra, que son del interés de nuestras corporaciones. Entonces se concede un enorme préstamo a ese país desde el Banco Mundial o alguna de sus organizaciones hermanas. Todo ello beneficia a los más ricos, mientras que la mayor parte de la población de esos países no recibe nada. Al final acaban con deudas enormes que no pueden pagar. Así que, llegados a ese punto, regresamos y les decimos, como no pueden pagar sus deudas, vendan sus recursos, petróleo o lo que sea, a las grandes corporaciones a precios muy bajos y obviando legislaciones sociales y medioambientales. O les decimos, privatiden las empresas que pertenecen a su sector público, como la que se ocupa del alcantarillado, las escuelas o las prisiones, vendanlas a nuestras grandes corporaciones. Y así es como hemos creado este imperio corporativo. La realidad es que no es un imperio estadounidense, sino un imperio corporativo. Estados Unidos es solo una herramienta de ese imperio. Las pocas veces en las que el sicario económico fracasa, cuando los líderes no aceptan nuestros sobornos u ofertas o no hacen caso de amenazas, es cuando los chacales entran en juego dando un golpe de Estado o asesinando a sus líderes. Mi experiencia personal con Jaime Roldos, presidente de Ecuador elegido en las urnas, y con Omar Torrijos, jefe de Estado de Panamá, es que ambos eran hombres muy íntegros, a los que no pude corromper para que aceptasen nuestros tratos. Así que los chacales fueron y los asesinaron a los dos. En las pocas ocasiones en las que los chacales fallan, como ocurrió, por ejemplo, con Saddam Hussein o Gaddafi, entonces es cuando el ejército entra en juego. El ejército siempre está ahí, esperando su turno. Y es así, de este modo, como hemos creado el primer imperio global, un imperio corporativo. También les decíamos, si no aceptan lo que les ofrecemos, recuerden lo que le pasó a Yen en Chile, a Arbenz en Guatemala, a Mossadek en Irán, a Lumumba en el Congo, a N'Godin en Vietnam y a tantos otros. A todos los líderes que no querían seguirnos el juego, les recordábamos que serían derrocados con golpes de Estado o asesinados. Y la lista es casi interminable. Bueno, mami, ya sé que suena raro, pero resulta que los dueños del dinero también se compran países. Y te lo voy a explicar con un ejemplo. Imagínate nuestro pueblo, Escaroz. Uno de ellos pasa por allí, ve nuestras setas y se enamora. Porque ellos también se enamoran, siempre del dinero, pero se enamoran. Así que envían a su gente para engatusar al alcalde con el cuento de que el pueblo necesita mejoras. Y a través de las instituciones financieras montan un préstamo para el pueblo. Pero ¡tachán! El préstamo cae en sus bolsillos porque son sus empresas las que van a hacer las obras. Y un tiempo después, nos encontramos con que el pueblo debe un montón de dinero que no puede pagar. Entonces ellos se quedan con todo. Las setas, las vacas, las ovejas, el bosque. Y nosotros nos quedamos como siempre. Y además, debiendo dinero. Y esto que te cuento, mami, es lo que hicieron con países enteros de Latinoamérica en los años 70. Y es también lo que han estado haciendo estos últimos años con el sur de Europa. Y al final, no puedes ni coger setas ni comprarlas porque son muy caras. Ya les vale. ¿Dónde andas, Arturo? No, no te dije ahora. Cualquiera pensar que ibas a estar en...